Hola, soy Angelo Toledo, experto en finanzas corporativas con más de 10 años de experiencia evaluando proyectos de gran envergadura en grandes empresas como por ejemplo Talma, Sodimac, Falabella, entre otros. En el curso de evaluación financiera de proyectos, primero aprenderán los fundamentos, aplicaciones e indicadores económicos financieros en la evaluación de proyectos. Luego, lograremos estimar y calcular la tasa de descuento, el costo de oportunidad y la maximización del beneficio económico de los proyectos. Posteriormente, nos enfocaremos en la elaboración del flujo de caja operativo, de inversiones y financieros. También comprenderás y analizarás el impacto de una inversión en la evaluación financiera, estimando gastos, efectos tributarios, capital de trabajo y más. Por último, realizaremos simulaciones de diversos escenarios y lograremos analizar diferentes tipos de proyectos, como los de tercivilización, flujos perpetuos, sinergias, entre otros. Durante el curso, realizarás un proyecto integrador en el cual evaluarás económica y financieramente un lanzamiento de un proyecto en el Perú a través de los conocimientos aprendidos en el curso. Estaremos aplicando todos los conceptos y herramientas aprendidas durante el curso a través de talleres aplicativos y casos reales. Al finalizar este curso, recibirás un certificado a nombre de WI Educación Ejecutiva, respaldado por Microsoft Partner Network. Inscríbete ahora y asegura el éxito de cualquier proyecto, aquí en WI Educación Ejecutiva.